Fuera accidente de tránsito en el kilómetro 92 de la vía Guayaquil Salinas sentido Cerecita Progreso el conductor de este vehículo concho de vino de placas GSN 2243 terminó incrustado como lo pueden ver debajo de un camión que aparentemente estaba estacionado a un costado de la vía de lo que se sabe el conductor murió por el momento se desconoce que hayan otros cuerpos en la parte interna del vehículo esto es pasando Cerecita como lo pueden ver el accidente se registró cerca de las 5 y 20 de la madrugada el conductor del camión de placas GBP1351 desapareció aparentemente este conductor habría estado estacionado se estacionó a un costado de la vía supuestamente el conductor del carro pequeño venía a alta velocidad no se habría percatado del carro grande que estaba estacionado y se fue encima quedando de esta forma no incrustado debajo de este camión prácticamente el carro concho de vino ha quedado destruido ciudadanos que estaban cerca trataron de ayudar al conductor pero en el momento de quererlo retirar ya no tenía signos vitales agentes de la comisión de tránsito del ecuador toman procedimiento ante este siniestro